Hola a todos mis amigos de YouTube, soy Anthony y en este video vamos a tocar un tema muy importante para el cuidado de nuestra salud. Vamos a hablar de amebiasis. La amebiasis es la infección causada por el protosario entamorbe histolítica, que es un parásito cosmopolita que solamente infecta al ser humano y se presenta en regiones con problemas sanitarios y malas condiciones socioeconómicas, llegando a tener mayores prevalencias en países que cumplan con estas condiciones, como lo son África, India y países de América Latina. Su transmisión es por vía fecal oral, mediante la ingestión de bebidas, alimentos o simplemente llevándose la mano a la boca, siempre y cuando esta haya sido contaminada con quistes tetranucleados. En general, las especies dentamoeba se presentan en dos formas, ambas vienen a ser unicelulares, estas son trofosoito y quiste. Los trofosoitos son de forma irregular, móviles, se alimentan de bacterias y tejidos, se reproducen, colonizan la luz y mucosa del intestino grueso y en ocasiones invaden tejidos y otros órganos. Estos se hacen presentes en las heces líquidas, sin embargo, al salir del cuerpo, mueren y en caso se ingieran, son destruidos por los ácidos gástricos. Los trofosoitos en tamorbe histolítica miden entre 20 y 40 micras, tienen un plasmolema, un ectoplasma claro y endoplasma denso, también un núcleo simple, gránulos de cromatina y un esoma central y pequeño. Los trofosoitos se adhieren a las células epiteliales del colon y a los glucocitos polimorfonucleares y los destruyen, lo cual produce una disentería mucosanguinolenta. Además, los trofosoitos pueden diseminarse por la circulación portal y provocar excesos hepáticos. Posteriormente, desde el hígado pueden pasar hacia el espacio pleural, luego al pulmón y rara vez a la sangre, cerebro y otros órganos. Y hablando ahora de los quistes, algunos trofosoitos que se han mencionado anteriormente, pueden convertirse en estos usodichos quistes y salir del cuerpo a través de las heces. El quiste tiene una forma esférica u ovoide, mide entre 11 y 16 micras. Además, según su grado de madurez, puede presentar de 1 a 4 núcleos, pues va a tener 1 a 3 núcleos cuando está en desarrollo y tendrá 4 cuando el quiste sea de una forma infecciosa. Y como su nombre lo dice, este quiste va a tener una pared quística gruesa a base de quitina, el cual le va a dar una resistencia al ambiente externo y en caso sea ingerido, también aguantará el pH del ácido gástrico. Cabe recalcar que el quiste tetranuclado es el responsable de la infección de la persona expuesta a alimentos o agua contaminada. Pero, ojito, ojito, estos desgraciados también pueden transmitirse por vía sexual durante el contacto bucoanal. En el ciclo de vida, como lo mencioné, va a ser oral fecal y va a involucrar al trofosodito, al prequiste, al quiste, metaquiste y al trofosodito metaquístico. El ciclo va a iniciar cuando el humano ingiere agua o alimentos que contengan los quistes tetranucleados. Estos llegan al estómago donde por acción del ácido gástrico rebalandecerá la pared de quitina. Luego pasará al intestino delgado para que específicamente en el ilión ocurra el proceso de desenquistación. A esta forma desnuda tetranuclada se le va a llamar metaquiste. En este metaquiste, cada núcleo se divide y da lugar a ocho trofosoditos metaquísticos. Más adelante, estos sinvergüenzas se van a cansar de estar en el intestino delgado y se desplazan hacia el ciego, de modo que se van a dividir por fisión binaria para colonizar el intestino grueso. Pero a pesar de todo esto, algunos trofosoditos no solamente proliferan, sino también se vuelven a enquistar, de tal manera que en las heces los quistes salen listos para reiniciar de nuevo el ciclo. Viendo ahora las manifestaciones clínicas, la mayoría de las personas que tienen amebiasis van a ser asintomáticas, pero van a eliminar los quistes en las heces. En cambio, las personas que sean sintomáticas van a tener síntomas que van desde una diarrea leve hasta una disentería grave. Los síntomas que aparecen con la invasión del colon se van a manifestar entre una a tres semanas luego de la ingestión de los quistes. Además, puede aparecer también infecciones extraintestinales, como lo son los abscesos hepáticos. En caso hablemos de la disentería mediana, ésta se va a manifestar con la aparición de heces semilíquidas, con contenido de sangre, moco y trofosoditos vivos. En caso hablemos de la disentería mediana, ésta se manifiesta con la aparición de heces líquidas con contenido de sangre, moco y trofosoditos vivos. Además, se presenta dolor abdominal y firme elevada. En las infecciones amebianas crónicas del colon, puede simular ésta una enfermedad inflamatoria intestinal y manifestarse con diarrea no dicentérica, asociada con dolor abdominal, moco, flatulencias y pérdida de peso. La cronicidad en la infección también puede manifestar tumores palpables o amebomas en el ciego, también en el colon ascendente, lo cual puede resultar en una obstrucción parcial del colon. En caso de la enfermedad mediana hepática, ésta denominada extraintestinal, se origina en el colon y podría comprometer otros órganos. Sin embargo, el absceso hepático es la afectación vista con una mayor frecuencia. Este absceso suele ser único y estar ubicado en el lóbulo derecho. Es más común en hombres y los síntomas serán dolor y molestia sobre el hígado, fiebre intermitente, sudoración, escalos fríos, náusea, vómitos, debilidad y pérdida de peso. El pasaje a otros órganos se da en el momento en el que el absceso perfora el hígado y llega hacia el espacio subfrénico, cavidad pleural derecha y pulmón derecho. Inclusive puede llegar al corazón y cerebro. En el diagnóstico de la enfermedad intestinal, es importante identificar la entamorba histolítica en el examen de heces. En otros casos, si se sospecha de una enfermedad extraintestinal, podemos ayudarnos del diagnóstico por imágenes y las pruebas serológicas, pues en el examen microscópico de heces nos puede dar negativo en casos de amebiasis extraintestinales. En el tratamiento de la enfermedad sintomática, podemos dar metronidazol o tinidazol, seguido de paramomicina u otro fármaco activo contra quistes en la luz del colon. Y por último, pero no menos importante, la prevención, la cual va a consistir en evitar la contaminación del agua y alimentos con heces humanas. En aquellas zonas con higiene deficiente, es importante evitar el consumo de alimentos crudos como ensaladas y vegetales. El agua a consumir debe ser hervida, puesto que se ha evidenciado que su evolución destruye los quistes de la entamoría vestolítica. Y no olvidemos el lavado de manos, que viene a ser también muy importante. Y bueno, esto ha sido todo por lo que quería compartir con ustedes, pero antes de terminar, recuerden que en general, para prevenir las enfermedades, deben mantener un estilo de vida saludable completo, el cual incluya una alimentación variada, actividad física e interacción social. Sin más, nos vemos. Cuídense. Dale a like si te ha gustado, suscríbete para ver más videos así.